Mira, entonces... Yo también lo tengo dentro de la parte. ¿Cómo vas a bajar las escaleras? No, 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 no. ¿Qué es eso? ¡Pum! ¡Pum! ¡Alto en la! ¡Pum! Voy a hacer más... Cog de las tres patas de gallina en la mano. La vas a tener como a la altura de la parte... Me peo... Veo el vaso ese para allá. ¿Yo?